Obtener tus constancias desde cualquier lugar es música para tus oídos. En este video tutorial te explicamos cómo hacerlo. Primero, ingresá a Banca en Línea y selecciona en el menú Solicitudes. Después, deberás ingresar a la opción Solicitud de Certificaciones. Selecciona el tipo de constancia que deseas solicitar. Podés solicitar una constancia de cuenta IVAN o cuenta cliente. Si lo que necesitas es una constancia del saldo de tu cuenta, selecciona la opción Constancia de Cuenta Bancaria en el menú desplegable. Ahí, deberás seleccionar la cuenta de la cual requerís la constancia y luego deberás presionar Continuar. Revisa y confirma que has leído y aceptado los términos y condiciones del servicio de constancias y certificaciones digitales y presiona Continuar. Podrás confirmar tu transacción y presionar Procesar. ¡Y listo! Pronto recibirás tu constancia al correo electrónico que indicaste en tu transacción. Banco Nacional. Juntos somos progreso.